Hola que tal mi gente aquí les habla Austin Caiseo ya tu sabes y hoy nos encontramos aquí en el barrio Caloalberto estamos con los Popla aquí en New York Johnny Arcadera, Juan Suárez, Cristian Vigal, Ander Arcadera, para un tope, esperen pero esta es la sorpresa, ando con dos menorcitos que le pegan sabroso, 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 yo soy Arcadera, Arnold León, eso, a tu sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!